Cuéntame mi amor, vente para acá para que te vean en cámara. ¿Cuántos añitos tú tienes? Siete. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando baloncesto? Dos o tres años. ¿Dos o tres años? ¿Y qué has aprendido jugando baloncesto? Jugar bien, jugar en equipo. Y ser de compañero. Es importante jugar en equipo. Cuéntame cómo son tus compañeros de equipo. ¿Se llevan bien? Sí. ¿Y se diverten? ¿Qué es lo importante? Qué bueno, me alegro mucho. Les deseamos mucho, mucho éxito. Y además del equipo de Vaqueros ABB y también...